¡Hey Joan! ¿Dónde fue que lo vieron? ¡Manrique! ¿Dónde el güey? ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡En tierra es sabroso! ¡En goza es sabroso! ¡Qué rico es sabroso! ¡Sabroso! ¡Bailador, bailador, bailador! ¡En tierra es sabroso! ¡En qué le está insegurado! ¡En goza es sabroso! ¡En goza es sabroso! ¡En goza es sabroso! ¡Que lo traigo con sabor! ¡En goza es sabroso! ¡En goza es sabroso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!